Siendo el equipo de cerveceros y el equipo de Führers quienes pasan a pelear la final del campeonato municipal del fútbol de San Marcos y el equipo de colonos y el equipo de Bemaco pelearán por el tercero y cuarto lugar respectivamente Si pues ahorita como usted mismo lo dice, esperar el día y la fecha para poder jugar esta final pues lo que se quiere es juntar las finales del Interaldeas y del Municipal en el Estadio Marquesa de la Ensenada pues se anda en las vueltas de eso para poder juntar esas finales Los partidos de vuelta de las llaves semifinales fueron todo un éxito Se espera lo mismo para esta gran final Pues hasta la fecha no sabemos si se puede hacer en horario nocturno o en horario vespertino estamos a la espera de eso ya que la solicitud se hizo a la directiva del club marquense pero hemos tenido una clase de obstáculos con ellos porque no nos quieren brindar el estadio pues entonces andamos en busca de que nos den el estadio ya que esto no se hace pues seguido, se hace una vez al año y no veo una, como se llama, para que nos estén negando el estadio para poder realizar la final del fútbol municipal en ese lugar Se hace un llamado especial a los aficionados para que asistan a esta gran final porque ellos le dan mayor realce a estas actividades En imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Rigoberto Orozco